Para Atlético Morelia, Ibarra con tiempo y espacio, la manda Raza hacia el costado derecho, viene Tecpanecatl ante Hernández, sigue Tecpanecatl, ¡un gol! Que alguien le ponga bombín y bigotes, Tedón, golazo, Chema Garrido. Que golazo por parte del príncipe poblano, Ángel Tecpanecatl, que no se lo pensó dos veces, qué disparo acaba de sacar este futbolista, tiene una pierna izquierda privilegiada, disparo cruzado, también con las condiciones un poco de la defensa, pero la pelota entra, cruzada, nada